pues muy buenas señores que tal estáis pues aquí estoy observando a este personaje nuevo vamos a analizarlo simplemente lo he mirado un poco por encima y yo voy a explicar un poco cómo puede ir la mecánica de este personaje realmente creo que no va a ser jungla vale ya sabéis que a ver cómo poder puede ir porque sabéis que cualquier personaje puede ir jungla pero ni tiene velocidad de farmeo ni tiene ataques en áreas decentes para farmear jungla rápido así que yo no lo considero que vaya a ser un jungla yo lo considero como mínimo o mucho que vaya a la línea de top y que va a funcionar a de bruiser vale a de con un poquito un poquito de ad pero tanque vamos a ir a las habilidades primero tenemos la pasiva la pasiva es muy yo lo sé a la pasiva es si le atacas a un personaje de apé te pones escudo de apé si le atacas un personaje físico te pones escudo físico esto a mí me viene muy bien no porque yo soy de los que suelen llevar a jeans apé y te llevas toda la decepción no en verdad y no jim sería demasiado troll pero vamos a verlo simplemente veis si le pega este después un escudo físico y para un poquito más grande y si le pegas a este ves el escudo es morado que veáis que el escudo este es diferente vale el morado ya sabéis que siempre te quitan la del daño mágico vamos a ir ahora con la que vale tal cual había observado vale como según indica esto lo que hace es que hace un daño adicional se ha pegado una gota te da un poquito de velocidad de movimiento aunque no se haya visto moviéndose y dice que a mí puede activar de nuevo la previsión durante mi tiempo pues ya está eso básicamente es que te pega una hostia y te vuelve a pegar otra mira pegas una que hace un poquito de daño pero el siguiente sí que hace pupa vale primero de todas maneras a este tío seguro que le han puesto full armor para que no sea tan exagerado después vais a ver que este personaje seguro que va a estar roto todavía no ha podido probar pero vamos no hace falta tampoco ser ingeniero no para saberlo y por último bueno por último no la w vale la w lo único que hace es un área que si te pega en esta de la mitad para afuera vale de la mitad al exterior si te da con este área lo que hace es que te mete un slow y sin embargo el que está en entre medio del área no no se lo mete vale básicamente vale este le mete el área se ha estado en una zona exterior y debe de un slow la e me ha gustado mucho porque es como si fuese una e de leona pero doble no es como un poco yol vale la primera vez que lanzas te sirve para engancharte en un muro y la segunda estunea el rival o sea es como una e de morgana pero con stun incluido no es genial no simplemente y aquí tenemos la ulti que la ulti es muy muy buena y por eso os digo que este personaje se llevará con un poquito de ad seguro porque es necesario sobre todo para esto y es que en cancelas a un tío y no se puede meter ni el dato lo que yo ya no sé si pueden atacar de lejos o no pero vamos es impresionante vais a verlo atento a este lo voy a tomar por el culo y este no se puede escapar de las rejas ahora ya sí pero fijaos que en una mejilla sin tener ni velocidad de ataque este no tendrá ni daño irá full vida pues lo ha reventado lo ha reventado esos segunditos otra cosilla que decir de la pasiva vale cuanta más vida tengáis más escudos vaya a poner va en relación a la vida y con respecto a los otros supongo que irán no indica si es daño de ap daño de ad ya cuando lo saquen lo sabremos así que nada señores si os gusta que cuando salga un personaje os lo comente así por el similla hacedmelo saber en los comentarios vale porque la verdad es que no sé si esto os gusta porque nunca lo he hecho y lo he hecho porque lo he visto y entrar al lol y tener actualizar y digo bueno lo que actualiza voy a echar un vistacillo a este personaje así que nada señores un fuerte abrazo para todos hasta luego y